hola amigos amigas solamente quería hacer un pequeño vídeo y que es un día que no puedo hacer muchos trabajos porque está está lloviendo está muy nublado y para agradeceros pues bueno que la confianza y que ya hemos llegado en el canal a mil suscriptores y eso pues que muchas gracias y que intentaremos seguir porque eso pues te sirve un poco de impulso para continuar intentaremos mejorar cosas y seguir con el canal adelante os voy a mostrar simplemente un poco cómo está el patio por la lluvia y eso y nada el vídeo solamente era para agradecer los mil suscriptores que hemos llegado venga os enseño un poco como lo tengo todo esto veis es un día bastante gris lluvioso ideal para nuestros árboles estoy recogiendo agua ya tengo todo lo que puedo recoger de agua de lluvia lleno el bidón aquel negro he puesto hay un balde que tengo también otro bidón que tengo por aquí por atrás tengo otro bidón más he sacado las plantitas que no se mojan mucho con la lluvia las he sacado aquí afuera para que para que les caiga el agua de lluvia y bueno pues ya digo es solamente pues este pequeño vídeo para que más o menos veáis cómo cómo está el asunto y pues por agradeceros sólo los mil suscriptores y ya digo intentaremos seguir mejorando el canal veis por aquí también tengo cubos y cosas donde voy recogiendo el agua de lluvia y los arbolitos aquí que se empapen bien y tenemos los otros más arbolitos ya digo es un día en el que no puedes trabajar mucho o nada porque porque es un día muy lluvioso pero esto les va genial a los árboles y bueno pues nada aquí os dejo voy a intentar a lo mejor si puedo hacer alguna cosa a lo mejor la hago aquí abajo así mira bueno ahora aprovecho para enseñaros que una incorporación dentro del jardín hice esta estantería así con las baldas estas así una hacia un lado hacia otro para aprovechar este rincón y he puesto aquí unos unos arbolitos y bueno pues así lo tengo más más repartido y no están tan 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 apiñados lo que pasa es que claro como siempre voy cargándome más de árboles voy comprando más pues bueno acaban siempre estando apiñados otra vez pero bueno ya iremos trabajándolos y iremos arreglándolos de momento estoy muy contento como va todo hemos pasado un verano en el que no he tenido ningún problema de plaga salvo en alguno alguna cochinilla pero no de plaga sino alguna suelta así en algún bonsai que normalmente cada año pues en alguno tengo algún problemilla un poco más serio pero este año de momento este verano lo hemos pasado muy bien aquí tengo a la mascotita ni allí que hoy estaba también un poco así tristón y no no pilla tanto porque no hace sol pero bueno aquí he puesto esta bandeja que tengo de musgo para para que no se me empape demasiado y no se ahogue demasiado y vamos aquí tengo el clavelito este también lo he puesto aquí los claveles estos del aire la coche dama que hice pues nada amigos vuelvo otra vez a deciros que muchas gracias y que seguiremos en contacto y subiendo vídeos para el canal y ya digo intentaremos mejorar el contenido todavía y tal y como vaya teniendo tiempo porque ya os digo o sea de momento como tengo que compaginarlo con el trabajo pues a veces dependiendo del trabajo que tengo pues puedo subir más puedo subir menos porque a veces no puedo subir nada porque el trabajo me ocupa todo el tiempo y no puedo dedicarme a ello pues nada ahora parece que vuelve a reciar otra vez que vuelve otra vez a a reciar la lluvia y hoy este fin de semana me parece que lo vamos a tener por lo menos sábado todo el día lo vamos a tener de lluvia bastante intensa pues nada amigos amigas os dejo muchas gracias y seguimos en ello venga muchas gracias y mucha suerte